En la comunidad de Mavit no tenemos información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer. No tenemos información de más. Y estamos hablando que esta semana hemos puesto unas 270.000 vacunas, vamos a poner. Por tanto, para la semana que viene no tenemos más que esa información. Es viernes a las 10 y 10 de la mañana. Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva. Sin vacunas es imposible inmunizar a la población. Si no vamos a poder contar con las vacunas prometidas, tenemos que inmunizar a más gente con las que tenemos. Por tanto, tenemos que movernos, hay que moverse y hay que hacerlo ya. Gracias por ver el video.